Este martes 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica para definir al próximo presidente de este país, elección que es seguida en todo el mundo por la importancia económica y política que representa la Unión Americana en el resto del mundo. La candidata demócrata emitió su voto en Chapahua, en el estado de Nueva York, donde dijo que espera ganar la elección. Hay mucha gente involucrada en esto y hay una gran responsabilidad en juego. Por su parte, el candidato republicano Donald Trump también ejerció su voto en Nueva York tras llegar acompañado de su esposa, Melania Trump, y rodeado de grandes medidas de seguridad. Fue abucheado al entrar al colegio electoral. Todo pinta bien, las cosas están saliendo muy bien, afirmó Trump en unas breves declaraciones en el interior del centro de votación en Manhattan. Las últimas encuestas de intención del voto en todo el país a un día de las elecciones en Estados Unidos mantenían la ventaja de entre tres y cuatro puntos de la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton sobre Donald Trump, quien no supera su techo de votos del 43%. En Estados Unidos existe una modalidad de votar. Se trata del voto anticipado que permite que en 37 estados los ciudadanos puedan votar desde hace ya días y de la que se calcula que ya han hecho uso al menos 41 millones de estadounidenses, lo que significa que un 35% de los ciudadanos ya habría ejercido su derecho al voto. Los sobres con las papeletas de estos 41 millones de votantes no se pueden abrir hasta que cierren los colegios electorales, pero el análisis demográfico ya deja clara una cosa, un considerable aumento del número de hispanos que está acudiendo a votar en estados claves como Florida y Nevada, con la precisión de que el voto hispano es el que pueda inclinar la balanza hacia Hillary Clinton. El cierre de los colegios electorales puede variar según el estado, aunque la hora común suele estar en torno a las 7 o las 8 de la noche, hora local. Respecto a los resultados, el recuento de votos comienza al cerrar los colegios electorales en la costa este y va avanzando según termina la votación en el resto del país. En las últimas elecciones, el resultado se conoció después de las 11 de la noche, hora de Washington. MBM Televisión.